Buenas noches, bienvenidos a todos, en mi carácter de presidente de Aspen, Instituto de México, quiero darles la bienvenida, agradecerles a todos que estén aquí y explicarles un poquito el origen de este trabajo, de este esfuerzo de Aspen, Instituto, que surgió hace ya un buen número de meses, a inicios de año, cuando en una plática, en un debate, se comentó qué pasaría si de pronto el mundo entrara en recesión, se dice que más o menos cada X número de años, entre cada 7 y 10 años, hay una recesión económica mundial, y entonces qué pasaría si en este momento, en las circunstancias que vivió en México, se viviera una recesión económica mundial, y cuáles sean los retos, las oportunidades y los desafíos de México frente al entorno mundial. Y entonces iniciamos un trabajo, un esfuerzo intelectual, en donde invitamos al grupo de economistas de Aspen, Instituto México, y a un grupo muy importante de economistas que no participan de manera permanente en Aspen, Instituto, pero que de manera generosa decidieron contribuir con su tiempo, su trabajo, su esfuerzo, sus ideas, a este trabajo. La idea de este trabajo es compartirlo, como ya sucedió con la Presidencia de la República, para justamente comentar, analizar, debatir, qué es lo que puede suceder en el caso de esta posible recesión mundial. Y lo que ha sucedido como un gran aprendizaje, yo lo que digo es cuando uno inicia un esfuerzo, esto sabe uno dónde empieza, pero no sabe uno dónde termina. Y la maravilla de este esfuerzo es que lo que nos hemos dado cuenta es que lo mejor que puede hacer México para prepararse para una posible recesión en el mundo, es simplemente fortalecer su economía en todos los aspectos y en todos los rubros, para entonces estar mejor preparados para enfrentar ese momento. ¿Y cuáles son esos rubros? Pues es de invertir más infraestructura, pero no en cualquier tipo de infraestructura, sino invertir más en infraestructura, la que sea necesaria para el país. ¿Cuántas veces hemos visto en este país que se invierte en hospitales que luego están vacíos, que se invierte en carreteras que luego no se usan? Entonces no es invertir en infraestructura por invertir en infraestructura, sino es invertir en qué tipo de infraestructura y cómo. Luego, por ejemplo, una sorpresa que nos llevamos, al analizar la red de tratados, en algún momento se proponía México tiene que realizar más comercio exterior, pero otra vez lo mismo, no se trata de realizar comercio exterior por realizar comercio exterior. Lo que descubrimos es que en la relación con Estados Unidos, tenemos un superávit comercial de más de 60 mil millones de dólares, y con nuestros demás socios comerciales, con todos somos deficitarios, o prácticamente con todos. Y al momento de analizar el comercio exterior del país, sucede que México es deficitario en el comercio exterior. Entonces la pregunta es, ¿es más comercio exterior? Pues probablemente sí, pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Cómo negociar? ¿Cómo establecer las medidas de protección necesarias para que entonces México salga como un ganador en todo este juego? Luego, ¿qué impacto tiene la falta de seguridad? ¿Qué impacto tiene el hecho de que tengamos un sistema de administración de justicia relegado y atrasado y en donde existe corrupción e ignorancia? El tema negativo, ¿qué impacto tiene la economía? Entonces se ha hecho un esfuerzo analizando todos estos rubros y pues la idea de hoy es presentarlo. Tuve entonces el privilegio de contar con nosotros a Patricia Armendariz, quien ha trabajado fuertemente en este proyecto y que participará en este panel. Estaba también con nosotros Bernardo González Arechiga, quien también ha estado participando de manera intensa en este trabajo. Y nos acompañará también a Belibert de la Presidencia de la República por este intercambio de ideas que ya inició y con la intención de que nos apoye con sus comentarios, al haber sido el trabajo muy bienvenido por la Presidencia de la República. Se vio de manera muy optimista y con mucha intención de trabajar de la mano con Gaspio. Nos va a hacer el honor de coordinar la mesa el día de hoy nuestro director general, Enrique Berruga. Muchas gracias a todos por estar aquí y les pido que recibamos a nuestros panelistas con un aplauso. Muy buenas tardes a todos. Me agradezco a todos por estar aquí en este primer evento de Aspen en este salón. Y quiero agradecer a los alumnos del beneficio de la reforma, del director de la reforma, sobre la generosidad de que nos han prestado este espacio. Y cuando subamos la cortina van a ver el esplendor del sitio, creo que es un gran lugar para realizar reuniones de Aspen aquí. El propósito del ejercicio, como ya lo describió Luis Gerardo, tiene que ver con anticiparnos de la manera más sólida posible a una eventual decisión internacional y cómo blindar al país de manera posible ante esa virtualidad. Creo que todos los que estamos aquí no nos debemos en el gobierno del pueblo, en algunos casos. Hemos vivido ya varias crisis y la más corta realmente de las últimas fue la del 94, por aquel préstano puente de Egipto. Pero todas las demás han tenido una violación bastante larga, con un gran costo social y económico para México. Entonces la idea de este ejercicio es precisamente anticiparnos y si no ocurre nada, como comentábamos hace un minuto, pues qué bueno, y saldrá más fortalecida en la economía nacional. Pero si no, hay como estática, ¿no? Como estática, ¿no? Me parece que está mejor este, como las otras estrellas. En fin, este trabajo tiene tres patas, ¿está mejor el otro? Este trabajo tiene tres grandes rubros, uno es un análisis de por dónde va la economía mundial, qué tendencias están observando, que lo va a presentar la parte de los notarios, la visión que vamos a generar global, una segunda parte que tiene que ver con los mecanismos de transmisión, las correas de transmisión de esa parte internacional hacia México, en donde podemos esperar los impactos y por qué esta parte va a estar a cargo de los nuevos González Arechiga, y por último, con lo que sería la tropicalización de todo esto, los efectos en México, qué medidas tomar, en donde nos hará a favor de darnos el punto de vista de gobierno a la libertad. Antes de comenzar, yo quiero compartir con ustedes una reflexión de cómo se gestan las crisis, y esto tiene que ver con una historia de apaches. En una reservación de apaches, en el norte de las Rocayosas, murió el jefe de la tribu, y a un joven con apenas dos plumitas, en su penacho, le tocó gobernar esa tribu. Y lo primero que le dijeron los compañeros de la tribu es, oiga, pues su padre siempre nos dijo cuánta línea había que cortar para anticiparnos al invierno. Ahora díganos usted, este que es totalmente inexperto, dice, pues la verdad, ¿cuánta línea tiene que cortar? Pues no sé. Y una noche, sin decir mucho, agarra su caballo, se cruza por las montañas y va al centro meteorológico de la zona. Ya le preguntan a los meteorólogos, oiga, pues qué tan feo va a estar el invierno que se viene. Y dicen, pues va a ser uno de los más crudos. Entonces regresan a la tribu, le dicen, pues a cortar lenta porque se viene muy feo. Ya que tienen una buena cantidad de leña y acumula, le preguntan, ¿será suficiente o va a faltar? Hiciendo la bahía real en el primer año. Entonces se vuelve con el sistema meteorológico, pues qué tan feo va a estar ese. Va a ser uno de los más crudos inviernos de los últimos 50 años. Se regresa, siguen desmontando la leña, montando mucha más. Y vuelve una pregunta, vuelve a ir al meteorológico. Y dicen, va a ser el invierno más crudo en la historia de la humanidad. Y le dice, ya que se va el febrero de la tribu, le pregunta uno de los dos meteorólogos al otro. Oye, ¿tú cómo sabes que va a ser el invierno más crudo en la historia de la humanidad? Dices que nunca le han cortado tanta arena a estos indios. Entonces es como se generan las crisis un poco por este juego de espejos. Entonces, si en Estados Unidos empiezan a consumir menos en México, le bajamos también. Ya no nos vamos de banda, el rato, el mundo entero es un desastre. Bueno, después de esta reflexión tan filosófica, voy a hacer la palabra a Patia Vendaris. Ella es directora general de Financiera Sustentable, que se dedica al financiamiento de proyectos para microempresarios y consejero independiente del Grupo Financiero Banco. Fue directora asociada del Banco de Pagos Internacionales, encargada de evaluar el impacto de la regulación de Basilea II en regímenes bancarios emergentes. Ella es doctora en Economía por la Universidad de Colombia, que tuvo una maestría en Filosofía por la Universidad de Cambridge. Y ella, como les decía anteriormente, nos da el honor de presentar las grandes tendencias mundiales. Pati, ¿qué es la palabra? Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Unas caras conocidas y respetadas. Básicamente, yo creo que la ventaja del ASPEN, como siempre, es la de convocar conciencias y tratar de socializar diálogos a través de mesas de trabajo metodológicas. Todos, a nivel privado, en las empresas privadas, en los periódicos, a nivel gobierno, todos sabemos el diluvio que viene, que ya nos toca. Básicamente, por un lado, en términos estadísticos, toca o toca, en términos de avisos de los mercados, la forma de rendimiento ya se invirtió, las agencias que miden las probabilidades de que esto va a suceder, las están dando muy fuertes. Yo, a lo personal, pienso que la reelección que viene en Estados Unidos va a hacer que, eso se lo que hace un poquito, pero eso nos va a dar más tiempo, digamos, a poder reaccionar y tomar las medidas adecuadas. Yo no leí a María Crisis, a pesar de que uno de nuestros editores hizo Crisis, yo creo que es una desaceleración desesperada, normalita, que tal vez incluso no sea tan fuerte ni tan pronunciada. Lo que sí es que los efectos que puede tener en México están leídos a través de los tiempos, no solo por la parte estructuralmente histórica que estamos viviendo nosotros, de un gobierno que se está acomodando, de las deficiencias que este gobierno incluso ha tratado de señalar de una manera bastante ya metódica y abomadora, en la parte que corresponde a toda la parte de rezagos que tenemos, institucionales, de distribución del ingreso, etcétera, etcétera, que en el ASTEN creemos que nos puede hacer incluso más vulnerables a cualquier tipo de crisis máxima, de que una desaceleración puede ser, los efectos de cada una de las desaceleraciones que podemos tener realmente no los conocemos porque no sabemos por dónde va a entrar. Sí sabemos que hay, no nada más la cuestión coyuntural mexicana, el problema que podemos tener eventualmente por este, como del gobierno, por este énfasis en cambio de políticas, por esta incertidumbre en cierta manera que se ha generado en la inversión privada, sino porque las tendencias del resto del mundo se han cambiado todos los días, esta tensión entre China y Estados Unidos le pone al tema de la desaceleración, pues una característica que no sabemos cómo le va a pegar a México en el sentido, sabemos que sí le va a pegar, cómo nos va a pegar, no sabemos. La crisis anterior, de la cual apenas, creo que los indicadores macroeconómicos de todo el mundo está apenas mostrando los efectos de las políticas contracíclicas que establecieron todos los países para poder salir adelante, a México en principio creímos que si lo medíamos desde el punto de vista del sector financiero cuando nos pegó, estábamos blindados, lo presumimos, bla, 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 pero sí nos pegó, porque todo este flight to quality, todo este problema de cambios inesperados en las tasas, sí tuvieron un efecto en la inversión privada. Entonces, ahora cómo nos va a pegar, no sabemos, en el ASTEM, lo que estamos pensando básicamente es que por un lado podríamos aprovechar para convocar a la conciencia nacional de todos los sectores privados, públicos, académicos, para poder entender cuáles son las medidas que nos pueden servir de todas maneras máximas, que tenemos ahorita una reflexión de carácter nacional sobre los cambios en Policía y Colombia que estamos observando. Entonces, nos dimos a la tarea de entender por dónde podíamos brindarnos en cierta manera, pero también aprovechar esto para ir cerrando las puertas que nos hacen más vulnerables. Creemos, por ejemplo, que si logramos realmente ahora sí subrayar a través de la inversión privada y extranjera a través de nuestras ventajas competitivas, aprovechando que China está ahorita enfrenta con Estados Unidos, puede ser un detonador de un diálogo interno que nos puede llevar también a muy buen camino en cuanto a acuerdos nacionales en materia de infraestructura, en materia de desigualdades de las regiones, etcétera, etcétera. O sea, nos hemos dado una tarea sistemática a través de la combinación del ASPEN. Al trabajar todo esto ya se lo hicimos saber al equipo económico del presidente, a través de su combinación de la presidencia, y creemos que puede ser algo muy importante para, como les decía, generar una conciencia de urgencia y generar, por lo menos, una conciencia también de hacia dónde debemos enfatizar y en qué cambios debemos enfatizar. Yo creo que me gustaría pedirle ahora a Bernardo que nos ayuden a que podamos entender a todos esos mecanismos de transmisión que estamos más o menos encontrando en el ASPEN, por donde nos puede pegar el tsunami o el huracán, como el que vamos a llamar. Y les doy la palabra a su amigo, a Bernardo. Muchas gracias, Patricia. Muy buenas noches. Yo iba a presentar a Bernardo, si me quiere. ¿Eres tú? Ah, no, eres tú. ¿Qué es lo que me gusta? No, yo soy el empleador. ¿Cuál es la discusión? Disculpe usted. Bueno, la segunda parte que acaba de salir Patricia tiene que ver con los mecanismos de transmisión y en este segmento se da a cargo el doctor Bernardo González Arechiga, quien es licenciado en Economía Policía de Monterrey y maestro en Economía Policía de ESEX. Tiene el grado de doctor en Economía con especialidad en Desarrollo Económico Policía del Sur de California. Desde 2013 es rector de la institucional de la Universidad del Valle de México, la universidad privada más grande de México, miembro del Consejo de ASPEN. Fue director de estudios económicos del Colegio de la Frontera Norte y coordinador de la oficina de la Presidencia de la República para Políticas Públicas. Bernardo, por favor. Gracias, buenas noches a todos. Empezaría recordando cuál es el nombre del documento. El documento habla justamente de los escenarios de la economía mundial. Y básicamente lo que busca en esta parte, esta discusión, es anticipar cómo podría verse una crisis, permítanme usar esa palabra, que se genera en el exterior y que se va asimilando poco a poco en la economía mexicana. Básicamente, el documento recuerda también, recordamos que las últimas dos crisis que llegaron al país son de origen externo. 2001, 2002, 2008, 2009, tienen ese origen común. Pero cómo podría verse esto después de un periodo largo de estabilidad y crecimiento en Estados Unidos. que hay varias, varias tesis que plantean el documento. Me parece que es una historia que conviene revisarse, analizarse. México, que es un punto de partida, crece de manera muy significativa por lo bajo de su producto potencial. Hay una brecha muy grande, si nuestro promedio en los últimos años es 2,5, 2.2, el producto potencial está poco arriba de 4. Tenemos ahí una brecha muy importante. Una parte significativa de este crecimiento, ha sido justamente el crecimiento del sector exportador. En los últimos meses lo vemos de manera destacada. Vemos que el sector exportador se separa de la lógica general de la economía, que se está desacelerando de manera significativa. ¿Qué tenemos en esto? El documento plantea una gran probabilidad, una brecha muy grande, una brecha muy grande, que tengamos una brecha en Estados Unidos en 2020, 2021. Y si no, por lo menos, el planteamiento que es durante esta administración, es prácticamente seguro que va a haber una desaceleración muy fuerte en Estados Unidos, o una recesión. El mayor impacto, claramente, lo mencionaba Enrique hace un momento, lo que estamos viendo en economías públicamente en desarrollo. Aquí hay varios elementos importantes. La migración no va a ser, es una cosa que disipta el documento, algo que nos permita frenar, bloquear, mitigar la caída. Hay también un escaso margen para política, tanto fiscal como monetaria, tanto en Estados Unidos como en México. Esto significa que la capacidad de contener, por el lado tradicional, de políticas anticíclicas en ambos países es muy limitada. ¿Cuál es el planteamiento del documento? Debemos buscar la solución en otro lado. Si nos fuéramos a las rayas tradicionales de economía, pues sabíamos que una visión es, vamos a buscar crecimiento por el lado de la oferta, de manera sin alternativa, y si fuéramos más estructuralistas, pues deberíamos también buscar por el lado de la estructura, que busque competitividad y crecimiento. El documento plantea cuatro respuestas. Primero sería cruzar la competitividad, como una forma de diferenciarse de otros países y lograr crear una fuente de crecimiento que permita contener este efecto, reafirmar las fortalezas, atacar los vulnerabilidades, y por supuesto, muy importante, promover el mercado interno y generar un esquema de resistencia o de respuesta contracíclica en el caso de México. ¿Cuáles serían los elementos? Entonces, este documento plantea cuatro propuestas. Un impacto en el sector financiero, el planteamiento es que ahí es donde estaría empezando a sentirse los efectos de la crisis. Segundo sería ya la entrada de la crisis en el sector real de la economía, entra en el sector social y posteriormente pudiera tener una repercusión no trivial en el aprieto público. ¿Qué pasa en el sector financiero? Bueno, es el flight to quality, ya lo hemos visto ya en otros momentos. Se incrementa la inversión al riesgo a nivel internacional, se busca el refugio seguro en países que tienen bajo rendimiento, tienen también un efecto de riesgo muy reducido, hay una reducción de portafolios que castigan las economías emergentes, podría haber en un extremo un fútbol de capitales también por el lado de México y cae, por supuesto, el apetito para tener bonos del gobierno mexicano. ¿Cómo se internaliza esta situación en el país? Un problema de liquidez, dificulta las emisiones del gobierno federal, que reta su costo, por supuesto, presión inflacionaria, presión también del tipo de cambio, vulnerabilidad del sistema financiero periférico, que es uno de los elementos que aparecen posteriormente como una área que requiere una atención especial, mayor riesgo de insolvencia y reducción, por supuesto, de corto plazo. ¿Qué pasa? Se estarían frenando los elementos básicos de la demanda agregada, consumo, inversión y, por supuesto, gasto público. Segundo, el efecto sería el impacto, el contagio, digamos, a la economía real de la desaceleración de Estados Unidos vía exportaciones. De hecho, una de las cuestiones que plantean para la discusión del documento parece muy pertinente es que con todo este proceso de revaluación de las monedas, el crédito por, también el proteccionismo de algunos países, las medidas arancelarias, habría una vinculación particularmente cercana entre lo que pudiera ser una desaceleración profunda de Estados Unidos o una crisis con la economía, digamos, el comercio internacional, economía internacional. El riesgo, el proteccionismo puede acelerar y si el T-MEC no entra, digamos, en el proceso de desaceleración, pues esto pudiera ser un factor de riesgo adicional. La caída de las exportaciones desacelera, por supuesto, a los estados más dinámicos del país porque cuando vemos la asociación que hay entre la presencia exportadora del país, por estado, vemos el impacto que puede tener la economía en general del país esta desaceleración regional con efectos en manufactura, por supuesto, turismo, sector agroindustrial como algunos sectores más importantes. Y eso nos lleva a esa aceleración del empleo, por supuesto, una caída de inversión y de nuevo un impacto adicional en los componentes básicos de la demanda entregado. ¿Qué se vería por el lado social? El lado social, el planteamiento básicamente es la desaceleración, implica también en Estados Unidos un impacto sobre el empleo hispano de mexicanos en Estados Unidos y una caída mucho más que proporcionada en las revistas. Si ustedes ven los datos, tenemos en épocas de bonanza una diferencia en la tasa de desempleo entre la población general y la población hispana de medio punto porcentual y en las crisis esto se incrementa hasta tres puntos, la diferencia se vuelve abismal. y la recuperación es mucho más lenta en el empleo de los hispanos que vemos en el resto de la economía. Esto plantea el documento también es un contagio en regiones que dependen más de este tipo de transferencias lo hacemos en Estados como Oaxaca lo hacemos en Estados como Zacatecas que básicamente tiene una base migratoria muy fuerte y esto se acentúa por la alta a nivel de informalidad la falta de estabilizadores automáticos bajo o la inexistencia del seguro de desempleo si nos vamos por el lado de pensiones que es otra de las áreas que se analiza en el documento pues vemos también la baja tasa de reemplazo la baja participación de la mujer insuficiencia de recursos importantes si ustedes ven las cifras lo pueden ver aquí en la la caída que tuvimos en la última recesión fue en el orden de un 20% de flujo de crisis ¿cuáles son los costos económicos y políticos? básicamente decíamos la probabilidad muy alta de que nos llegue la inmediata gestión implicaría obviamente una crisis más larga una crisis más profunda en nuestro país una caída en la confianza y por supuesto una sanción política planteamiento también me parece una tesis interesante ustedes ven la asociación que ha habido entre el tipo de cambio por ejemplo y la aceptación presidencial como una forma muy genérica de plantear una aceptación o un rechazo a un presidente como reflejo de la administración o de la gestión pública se ve una asociación negativa y esto genera por supuesto también un efecto importante aquí el planteamiento es que podemos tener una crisis con un efecto importante en el valor de los activos o una crisis que sea relativamente neutral en la evaluación de los activos financieros y eso se ve como un elemento muy importante el planteamiento del documento por supuesto es la recuperación depende de la oportunidad depende del sentido de urgencia que tome este sentido el gobierno para la disminución de la economía y por supuesto en la potencia y en la capacidad de ejecución de las políticas que ya mencionaba hace un momento exacta última lo último que quisiera mencionar es cómo se estaría esta historia pues viviendo en términos de los agregados básicos de la demanda en nuestros países tendríamos el efecto de liquidez que ya mencionábamos el impacto de flujos de capital en inversión en consumo directo a exportaciones el impacto que también habría en precios tanto tasas como inflación y el taso de interés de manera importante tipo de cambio por supuesto el impacto en la inversión privada en la pérdida de imágenes de maniobra del gobierno sin duda es muy importante y al final de cuentas pues la historia nos llevaría a la necesidad de aprovechar o de generar una serie de políticas de gobierno que nos ayuden a responder a esta recesión ¿qué se requiere? las medidas que es la parte final del documento tanto anticíclicas como preventivas de la crisis y esto es una la historia el planteamiento yo creo que es es un planteamiento interesante y me sumo al de Aspen Way mencionado al principio de la discusión yo creo que el documento es un documento que está creciendo es un documento que en reuniones como estas tiene que discutirse y tiene que enriquecerse entonces lo dejo en este sentido y te regreso la palabra Enrique muchas gracias Bernardo para terminar en las presentaciones nos va a ayudar el doctor Abel Ibert su jefe de la oficina de la presidencia de la república desde el pasado diciembre de 2018 es doctor en filosofía en administración por la escuela de graduados en administración de empresas del TEC de Monterrey tiene una maestría en economía con especialidad en economía aplicada del TEC de Monterrey también y es licenciado en economía por el TEC director de posgrado de la Universidad Metropolitana de Monterrey profesor de la cátedra de organización industrial y de teoría monetaria en la escuela de economía del TEC de Monterrey ha sido también editorialista o no se lo sigue haciendo de reforma y no creo que ya no para que no den las opciones demasiado públicas cosa que puede violar aquí perfectamente y en el financiero también pues la ruego sería que nos dentro de este marco de una potencial crisis nos pueda ir a dar un adelanto de que conviene hacer a nivel de un grupo como este por ejemplo de la sociedad en general y qué tipo de estrategia y visión tiene el gobierno de México de cara a una potencial crisis en los próximos 10 o 18 meses entonces si funciona si funciona bueno bueno si bueno bueno mucho a todos ustedes antes que nada pues muchas gracias me siento muy honrado de que me hayan considerado para presentar este excelente documento sobre escenarios de economía mundial así desafíos oportunidades para México donde participaron los economistas más brillantes que hay en México de diferentes puntos de vista crónico que es una cosa que lo indiquece que le da una visión integral al diagnóstico y a las recomendaciones que se dedican a los economistas nos encanta siempre sobre el futuro es un ejercicio que nos permite anticipar los cambios en las tendencias económicas políticas tecnológicas y demográficas y en todo esto es que siempre nos sirva para tomar decisión nada más que nos sirva para imaginar que lo va a pasar en el futuro pero sin tener alguna acción que ha venido alguna vez escuché yo a Michael Musa que dice que los economistas hacemos dos tipos de errores el primero de ellos es que nos gusta hacer prognosis y el segundo es que nos gusta ponerle números entonces siempre estamos en un carabinamiento esa es digamos una crítica y bueno y efectivamente es un ejercicio muy interesante porque buscan anticipar el efecto de un evento que sin duda puede tener un impacto en la economía mexicana que es la acción de la economía mundial y la actualidad de una acción en Estados Unidos que son muy elevadas y en ocasiones el gobierno estar en el día a día resolviendo lo urgente en ocasiones puede dejar de tomar en cuenta elementos de alta probabilidad que pueden tener efectos adversos en la economía mexicana como ya comentamos esta probable recesión de los Estados Unidos y ustedes la pónica puede ser entre 2020 y 2020 y en ese sentido nos alerta de lo limitado que puede resultar tanto la política fiscal como monetaria realmente en un poco espacio lo comentaba Bernardo para una política fiscal contra cívica que pueda y también en la parte de la política monetaria que se les han acabado las municiones no solo a los humanos centrales sino a los humanos centrales en el mundo para poder revertir los efectos de su abogada de esta recesión mundial sobre todo que puede impactar nuestras exportaciones y a los puntos de capitales en nuestro país lo que propone el documento es muy interesante que es algo que me gustó mucho en la escena de la presidencia que tiene que ver con mejorar la competitividad de la economía que es un tema que muchas veces queremos salir de las crisis o que no nos acelera el crecimiento únicamente tratando de moverle a la política fiscal y monetaria con todas las indicaciones que tiene y con la eficacia única donde tenemos a esta parte que es el que realmente como comentaba Bernardo hace rato provocar la forma de mejorar la competitividad de la economía y enviar señales de que en México hay proyectos hay posibilidades de proyectos de inversión y lo que hace es crear un ambiente de justicia para hacerse nosotros estamos conscientes que el mundo está ahorita muy complicado nos tenemos relación con muchos inversionistas y cuando vienen con nosotros no les pregunto ahorita van a Argentina y no les vamos a regresar aquí a México también hay en el mundo ahorita mucho dinero muchos trillones de dólares esperando el mundo de actualizar y probablemente en México tenemos que estar mandando señales somos una buena alternativa y para comentar especialmente por un pueblo de México y conseguir una reducción de una brecha de tasa de interés se expresaron de cambiar el objetivo que tiene México como destino de inversión productiva en la economía real y hay que mejorar la competitividad de la economía y para esto se dice en general muchas condiciones que ya estamos a poder conversar la institución en muchos foros uno de ellos es mejorar la capacidad del gobierno tanto en términos de gastrointestrutura y una cosa que se ha discutido mucho en esta administración que tiene que ver con las políticas de austeridad evitar que estas impidan la provisión de servicios públicos básicos estamos ahorita en una etapa bastante compleja en un esfuerzo de hacer más eficiente el gobierno y en este esfuerzo hay mucho de este gasto público que se está cambiando de uso y en algunos casos trae estos problemas de colusión de servicios públicos básicos también tenemos en México no solo en nuestras administraciones sino en las administraciones pasadas muchos obstáculos que deben de solucionarse que tienen tan grandes proyectos de inversión que tienen que ver con energía que tienen que ver con telecomunicaciones como son por ejemplo la adquisición de derechos del paso en el tema de los sedutos que se acaba de resolver hace poquito también el tema que estaba ahí bastante complejo y obviamente pues hay que mandarse comentar el documento de certidumbre con relación a políticas públicas y en esto pues hay que destacar por ejemplo un sector que es muy complejo que ha sido muy complejo en esta administración como es el sector de energía por lo menos a pesar de ciertas señales no ha habido cambios legales en economía en la parte del respeto de los contratos pues fue muy importante la solución que se dio al tema de los contratos de los gasoductos la conclusión de esta negociación es una señal muy positiva en este sentido que al final de cuentas el gobierno lo tuvo que rectificar y lo tuvo que adecuar y se llegó a un buen acuerdo con las empresas privadas que están cumpliendo estos gasoductos también comentan en el documento y es algo que el presidente hiciste mucho que tiene que ver con la recuperación de la dimensión significativa de la corrupción y una recuperación del poder adquisitivo y del salario que se ha dado hay que nada más vigilar que no sea en contra de la productividad y que pueda estar desacelerando el crecimiento del empleo y el otro punto importante también es un mercado interno focante y en este punto nosotros vemos del documento que hay una coincidencia con lo que estamos haciendo en la final de la presidencia que se está proponiendo mucho es la aplicación de una política industrial y tecnológica también tenemos la posibilidad de tener una mayor participación de las exportaciones en el mercado de Estados Unidos aprovechando el conflicto comercial que tienen con China ya lo comentaba también Bernardo uno de los retos más importantes que tenemos de crecimiento económico se encuentra más del lado de la oferta agregada que de la demanda agregada de las políticas de gasto sobre todo si se busca homogenizar el crecimiento económico independiente de regiones del país también tenemos una región del país que crece están creciendo bien hay otras que no lo están haciendo bien y es una manera de poder hacer homogéneo obviamente aumentando el crecimiento de las regiones de abajo y una de las conclusiones del documento es que la única política de gasto para empezar el crecimiento económico es fomentar la inversión privada yo creo que si ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar el informe del presidente pues un mensaje muy muy concretos al respecto obviamente en nuestro país tenemos una necesidad de infraestructura muy grande en la parte de infraestructura de transporte y comunicaciones necesitamos también energía abundante y competitiva en especial y lo comento el documento a la colección a la red de gas natural que son parte de las instituciones que se han hecho también comentan ustedes del sistema educativo que es muy importante para formar técnicos que puedan dar mayor valor agregado a nuestra actividad económica enfocados en la parte de ciencia y tecnología y bueno también un estado de derecho mínimo y también explican de manera muy clara cuáles son los mecanismos de transmisión por una versión económica en Estados Unidos los canales de transmisión que ya comentaba también Bernardo que tienen que ver cómo le puede impactar al sistema financiero que es donde regularmente estas crisis se amplifican por eso es un consecuente impacto en la economía real y dos puntos muy importantes cuando sucede eso pues tiene un impacto social y tiene un posible impacto político ahí hemos visto que elecciones han perdido crisis económicas también es muy interesante la distinción que se hace entre medidas preludidas y medidas contracíclicas para afrontar la versión económica que se cierne hay muchas de estas propuestas hay unas muy interesantes que yo creo que vale la pena después seguir ahondando en ellas y pongo el caso por ejemplo de la reforma fiscal yo creo que dada la necesidad de gasto y necesidades que se tienen pues hay que es un tema que se debe ir evaluando más que si lo es posible siempre ha sido muy tajante en eso y digo que como no son los tres primeros años intensas pero bueno es algo que hay que estar evaluando sobre todo comentan ustedes aquí eliminar el sesgo contra el empleo y la formalidad los grabables a la propiedad la parte de la simplificación administrativa y ya vamos a estar trabajando este gobierno que se mejora la recaudación con la cuestión de combate a la facturación y al ausóxito y también de que vayamos haciendo nuestro cochinito con el fondo mexicano del petróleo para poder proteger y privilegiar el gasto de inversión el otro tema que también comentan la reforma de pensiones que ya había comentado Bernardo que también es un tema que tenemos que estar estudiando analizando y discutiendo de manera muy continua y pues por experiencias de crisis anteriores como tú comentabas por lo menos de los 76 si nos acordamos sabemos que todos estos impactos están relacionados entre sí y es muy importante que no se generen otro tipo de equilibrios macroeconómicos que pudieran amplificar esos impactos anteriores y en ese sentido sigue siendo muy relevante la disciplina fiscal a la que está comprometida la presente administración el día 8 de septiembre será el día muy importante cuando conozcamos en qué términos se ha diseñado el programa económico para el 2020 que ya dijo el presidente desde el 2019 nos le echamos a la limón y este ya es responsable de esta administración también está el tema de la independencia del Banco Central para que cuide su mandato constitucional la parte de la apertura comercial que coincidimos contigo hay que ver exactamente algo que realmente no salgamos perdidos como siempre una parte que también nos preocupa mucho es mantener la calificación de la deuda y la cuestión de Pérez que sigue siendo un punto que si no es Estados Unidos seguramente este tiene todas las probabilidades de pasar y el otro punto que también comentan en el documento que es preservar la autonomía de los órganos de Estado también comentan en el documento de corregir las debilidades financieras ya comentaba yo que las sí se amplifican en el sector financiero en el sector real ellos tienen un papel muy importante con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores de los requerimientos de capital de supervisar más de cerca el sistema financiero periférico cuidar los niveles de endeudamiento público y privado y mantener nuestra banca de desarrollo bien capitalizada y ya si en el momento que estamos en la crisis ustedes comentan que hay que paliar la reducción de la infraestructura pues es muy importante que tenga un modelo fiscal que fortalece las finanzas públicas salas que permita sostener el financiamiento de programas sociales que un punto que también hay que tener en cuenta que con mucho de esta infraestructura de gasto que se ha hecho por lo menos vimos que si se pudo hacer la reducción la buena la mala que se está estacionando en tubos que si hay necesidad de corregir posteriormente va a estar bastante difícil dar pensiones y dar becas políticamente eso es bastante complejo es algo que hay que tener presente contar con proyectos de infraestructura que ya comentaba también viables productivos y eficientes que se implementen durante la crisis y un punto también importante que tiene el documento una de las recomendaciones que hacen es que se tenga un programa de acciones y de comunicación que sea congruente con las políticas públicas anunciadas antes porque llegaron los chicos aquí de protección civil y nos dijeron que no pase ni que tiempen ni que se teme el edificio pero por si acaso durieron y nos salieron ya sabemos qué hacer en esos casos es muy importante la fase de la comunicación ya para terminar este documento tiene todas las características de ser un documento vivo que se irá actualizando en cierta medida que esta amenaza u otra se vayan materializando o bien surjan nuevos errores tanto internos como exteros lo importante es tener la disciplina para excluñar desde el presente las amenazas que van a surgir en el futuro para poder tomar medidas preventivas y no solo objetivas ahorita en este momento podemos decir que nuestra economía está más o menos blindada está blindada desde el punto de vista de la política monetaria desde el punto de vista del sector financiero desde el sector externo la parte del liquidero de los servicios internacionales nuestra realidad está en la parte de política fiscal sin embargo los blindajes pues aguantan una aguantan dos aguantan tres ya muchas no aguantan y pero el punto de mayor complicación puede estar en la parte de política fiscal y ya para terminar no sé si ustedes hayan leído un libro que les comento porque hay que tener siempre la idea de que algo puede pasar bueno o mal pero algo siempre puede pasar nuestra experiencia en crisis económica nos demuestra que hemos tenido a veces la arrogancia que comentan el libro de Carmen Reijal y Kenneth Roth que se llama This Life is Different que habla sobre este síndrome en donde se tiene la creencia de que las crisis financieras son cosas que pasan a otra gente a otros países y en otros tiempos pero estas crisis no nos pueden pasar a nosotros ni aquí ni ahora nosotros estamos haciendo las cosas mejor somos inteligentes que hemos aprendido de los errores del pasado que las viejas reglas de evaluación no nos aplican más que la actual boom a diferencia de otros que han precedido colapsos catastróficos en el pasado está construido sobre fundamentales óbidos basados en reformas estructurales innovaciones tecnológicas y en buena medida de política pública sana y resulta que esta vez tampoco fue diferente de cruces a otra crisis y en el libro está muy interesante porque hablan de los diferentes tipos de crisis de deuda interna externa deuda de crisis financiera crisis de finanzas públicas y aquí en México que tenemos el récord que hemos tenido todas en un mismo momento por eso es muy bienvenido este documento para poder estudiñar y tener esta disciplina esta viéndose aceptado y que lo hagamos muchas gracias muchas gracias Abel creo que ha sido muy útil tu visión y vamos a pasar un poco aquí el peloteo y después abrimos para diargo con la gente simplemente avisarles que ya lo pueden bajar pueden descargar este documento en la página de Aspen en la sección que dice publicaciones y documentos ahí lo pueden ustedes bajar tanto el resumen ejecutivo las gráficas que se mostraron como el documento entero este documento lo enviamos apenas hoy a tres Aspen Alemania España y Estados Unidos para recibir también insumos de cómo se ven las cosas desde esas zonas del mundo y que podamos ir perfeccionando y como dice bien Abel es un documento vivo lo que sí queremos es tratar de señalar en la secuencia hay cosas que hay que empezar a hacer hoy para que si la crisis llega dentro de 12 meses ya estemos más o menos pertrechados porque si empezamos dentro de 10 no va a funcionar la medicina para nada entonces aparte es una cuestión táctica digamoslo así y hay una cosa que a mí me da mucha confianza y creo que la comparten los colegas que estuvimos ahí en el esfuerzo que independientemente de la raza a la que perteneciera el economista de cuestión porque tuvimos desde comunistas profundos hasta hijos de Milton Friedman y metidos la verdad es que el consenso que se genera cuando se ve que la crisis puede venir de afuera y que no vayamos a repetir esto de que nunca nos pasa pero que México va a escribir y lo contrario a nosotros siempre nos pasa entonces ya deberíamos de estar ojalá no nos pase esta vez casi por excepción pero si hagamos un esfuerzo de que si bien el tsunami pues la gente ya se vaya subiendo a las montañas y vaya teniendo rutas de evacuación adecuadas previo a que llegue esto entonces la secuencia creo que es muy importante y en ese sentido me gustaría pasarles la palabra para que se la roben como ustedes quieran quizá preguntarle primero a Patricia y a Leonardo si tuvieran al presidente de la república enfrente en una hora bueno mejor media hora ¿qué recomendaciones muy puntuales darían en cuanto a lo que viene o el escenario que se viene y qué debería de hacer en México de Patricia la verdad es que yo creo que de las cosas que más aporta el documento de Aspen es que ve ve resultados o hace propuestas de corto plazo y hace propuestas de largo plazo obviamente los usual son cómo atraer la inversión por ejemplo y básicamente el mismo presidente lo dice todo lo decimos en la calle y de las cosas que más me llamaron la atención y no sé convencer al presidente es básicamente las cosas que no son necesariamente teóricas que todo el mundo ha pensado en términos de incertidumbre sino cuestiones muy prácticas básicamente hablando de cuestiones por ejemplo del ámbito regulatorio o sea un facilitador regulatorio que 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 desemañare desemañare esta parte tan terrible de todas las necesidades que tiene una institución para poder operar en México son 17 diferentes reguladores y los que más se inventan otros para poder este para poder hacerlo a mí se me hace que sería un algo rápido un quick hit pero que facilitaría muchísimo la inversión y la certidumbre la otra parte que también hicimos mucho énfasis y que estuvieron de acuerdo con nosotros en la presidencia es toda la parte de la incrementación de cómo incrementar las rentas a través de esas políticas de derecho de servidumbre de derecho de paso a donde básicamente lo que están haciendo es favoreciendo la infraestructura que ha sido la infraestructura más importante la territorial de nuestra infraestructura que no pasas por acá y ahora si pasas por allá que podría darse de una manera relativamente fácil porque es un establecimiento que no necesariamente toca la política fiscal pero sí aumentaría las rentas de los municipios para facilitar el paso de la infraestructura que tanto necesitamos y otra parte importante que votarle la bolita a la Comisión Nacional Bancaria en la parte correspondiente a lo que se habló aquí de la parte periférica del sector financiero periférico que creemos que hicimos algo muy padre cuando en el Tratado de Libre de Comercio dejamos entrar a los famosos non-bank banks que los gringos insistieron muchísimo en que los dejáramos entrar y los que realmente lo aprovechamos fuimos los mexicanos yo creo que conozco a dos sofones grandotas que realmente habían aprovechado el Tratado de Libre de Comercio y todo lo demás fue como una manera de desregular el sector en la parte de captación en la parte de colocación y yo sí siento que ahí sí tenemos una parte muy vulnerable y que sería importantísimo empezar a verla porque por ahí sí nos puede entrar la crisis es muy importante si tuviera dos minutos con el presidente yo creo que enfocaría la respuesta más o menos así yo creo que es importante sin duda atacar la corrupción pero si nos vamos un salto hacia arriba y vemos el tema de la eficiencia del Estado la corrupción es una forma de generar ineficiencia y de desviar recursos no es la única me parece que un tema fundamental es la el comportamiento el propio comportamiento del Estado yo creo que para mí eso es fundamental coincidiría con Patricia que para mí uno de los elementos fundamental es tener la capacidad de generar proyectos de inversión en Estados y que no han contribuido al crecimiento del país me gusta mucho por ejemplo una de las reflexiones que se hace sobre la forma de incorporar el sur sureste del país hacia el comercio internacional de la parte este de Estados Unidos a través del proceso tal vez menos con el proyecto de mismo y más con proyectos de exportación y de vinculación en cadenas ese me parece un tema muy importante pero regresaría a este punto fundamental me parece que es muy importante si queremos si tenemos un esquema de controles de vieja generación en el Estado actual y el gobierno no está dispuesto a vivir con controles de vieja generación ciertos órganos autónomos ciertas formas de control por ejemplo licitaciones públicas creo que hay una obligación fundamental de cambiarlas y de refundar un esquema de legalidad y de ejercicio de la función pública de acuerdo a normas sobre bases distintas yo creo que ese es un tema a mi juicio fundamental ese Estado de Derecho creo que es algo que debemos asegurar que se desarrolle y que se mantenga entonces para mi esta perspectiva de como reformarnos al Estado su capacidad de ejecución es fundamental y en algunos casos eso es mucho más grave que elementos de corrupción más más ordinarios tal vez más fáciles de entender la capacidad de ejecución es fundamental yo creo que lo que veo en el documento es ese tipo de reflexiones mencionaba yo este tipo de este caso de inversión en el sur sureste pero también Patricia mencionaba derechos de vida una forma distinta de gestionar derechos de vida en el país como una forma de densificar gas densificar caminos densificar comunicaciones en las áreas que están siendo actualmente excluidas yo creo que por ahí son algunos de los elementos que yo aprobe su heredia para mencionar al presidente y lo otro terminaría con algo que a mí me parece fundamental en el documento es el sentido de urgencia esta crisis que puede llegar puede descarrilar un sexenio completo y algo que también creo que convendría pensar es una reflexión que tuvimos en algunas de las mesas de discusiones toda esta nueva política social que está emergiendo en la nueva administración tiene que tomar fuerte tiene que tomar una dirección tiene que tomar un sentido mucho más estratégico una de las dudas que queda es que tanto uno de los programas de incorporación de jóvenes por ejemplo de apoyo a familia son ejemplos de una política pues si no antirecesiva por lo menos si de un cierto suerte de estabilizadores automáticos de la economía por el lado fiscal creo que son algunas de las cuestiones que yo le plantearía pero si en tema de la eficiencia integral del Estado es fundamental y yo creo que es una de las áreas donde hoy por hoy tenemos dudas creo que fundadas sobre sobre cómo debe transitar el gobierno para que esta transición sea relativamente rápida hacia una nueva normalidad sea la que sea como resultado me tomo el micrófono porque esta pregunta no aplica evidentemente a Abel que lo ve todos los días más de dos horas pero a ver si le podemos preguntar a otra parte la economía mundial para que México sea atractivo a sus ojos pasa mucho por los agentes económicos mexicanos y yo estoy percibiendo que los agentes económicos mexicanos hablan muy mal de cómo va la cosa en México entonces yo me imagino que viene un inversionista potencial en México se encuentra con algunos de sus padres oye yo estoy sacando mi dinero en México tú lo vas a meter ese mensaje cómo combatirlo es una cuestión muy seria porque acaba siendo digamos el telón de fondo para que haya confianza no hay confianza mencionabas algo importantísimo el tema de la comunicación sé que no se puede pedir eso totalmente por el tipo de personalidad que tiene el presidente en la forma de ejercer su presidencia pero tiene que haber a mi juicio más voceros económicos que solo porque son muchos los agentes económicos que no están siendo atendidos con un mensaje mañanero no alcanza la mañana el maestro entonces cómo hacer un mecanismo que permita realmente que el mensaje de confianza de alertar a los inversionistas sobre todo internacionales en dónde pueden poner sus fichas cómo lograr que ese mecanismo sea una primera cuestión y simplemente un comentario de algo que sí surgió como un consenso dentro del sentido de la urgencia que mencionaba Bernardo ahora de que en esta ocasión si necesitamos tener una mejor compenetración entre gobierno sector privado y sector social del país hacer una suerte de coalición bien estratégica para que podamos digamos tener como un grupo de enlace un grupo estratégico nacional que permita ir mandando las señales frente a los signos de la crisis que va a venir ¿cuáles ser tus reflexiones en esto? Bueno se llama mucho la atención que en otros países como este uno por final de venir a otras partes y escucho a un brasileño un argentino casi nunca hablan mal de su país y aquí en México si no sonaste yo creo que anteriormente no se llama va a hablar bien del camello si queremos vender el camello se acaba bien del camello bueno y que se ha hecho directo a la zona que a veces la comunicación está concentrada en las mañaneras ¿verdad? y este vaya a ir en realidad el presidente no él habla así a su gente a su base es su auditorio siempre siempre ayer yo creo que le habló a otro público y bueno pero en concreto ¿qué es lo que han estado haciendo? por ejemplo esta eso que tú comentas de que si me lo autoriza o no el tema de comunicación en ese tú por eso hizo este consejo nacional de fomento a la inversión y el empleo que le encargó a Alfonso Romo realmente ese era un poco el objetivo de este consejo y realmente lo que estamos haciendo es este puente esta vinculación entre el centro público nacional e internacional con el gobierno nosotros en nuestra chapa de todos los días es recibimos a mucha gente inversionistas extranjeros curiosamente pues si vemos que ellos vienen a México mucho más entusiasmados que cuando hablamos con los inversionistas nacionales por razones muy diversas yo creo que el extranjero ve y dice pues hay países todos mucho más complicados que en México todavía ven un potencial obviamente eso se lo hemos platicado al presidente porque vemos que ese potencial pasamos el tiempo y se va disminuyendo por ejemplo en decisiones que se han dejado de tomar muchas de ellas por ejemplo en el sector energético en el caso de las rondas por ejemplo de las rondas petroleras que llevamos es un esfuerzo que llevamos dos años y medio y bueno hemos ido avanzando se ha ido de alguna manera cambiando la percepción del presidente hace dos años y medio cuando empezamos a hacer esta declaración era la reforma energética llegando a la cancel donde fue el trabajo el sector privado dando la información y todo hasta que lo convencimos además que la reconecimos y te lo tiene que decir públicamente se hizo un evento según ustedes esto no sé si Jesús tuvo en ese evento que lo hicimos en San Miguel Polso donde llevamos a todas las compañías petroleras que me preguntaba y me decía llame a todas las empresas de petróleo que tienen plataformas en México porque está la renta y aparte está en etapa de exploración bueno total que le llevan todo y ahí se le dio información de que estaban haciendo que estaban invirtiendo cuándo estaban produciendo cuándo iban a producir esto ahora dice que producen muy poquito pero bueno estaban en etapa de exploración y ahí en esa reunión se le cambió la percepción y dijo ya no voy a revisar los contratos nada más que como en el fútbol americano primero y diez pero como ve que hay que sacar el otro lado pero no hay rondas se hizo otra reunión esa ya fue ya en esta administración en enero en donde otra vez ya fue el Parácio Nacional se juntó con todos los inversionistas con todas con alguna de las empresas más representativas y otra vez se le volvió a dar información aquí está la información de cómo está evolucionando el sector es muy importante la ronda no sé qué al final dijo perfecto y si ustedes le demuestran dijo en junio y llegamos en septiembre pero bueno espero que no tarde más que si realmente están produciendo están invirtiendo están cometiendo vamos a ver lo de las rondas y bueno en ese momento fue muy buena señal estamos trabajando en eso todos los días le pasamos al presidente no todos los días pero como no nos quedas que salen los datos cada vez el reporte miren cómo van los privados cuándo están invirtiendo etcétera y bueno ¿por qué pongo todo esto? porque a lo mejor en un momento ayer fue muy interesante que no comentaran nada de la parte de esa de energía porque luego de repente dice ahí no me ronda no me ronda ni de fracking no me ronda entonces ayer fue un buen día para eso hasta hoy bajó el puro de Pemex bastante el rendimiento entonces bueno por favor ahora es el problema con esto que dijimos se está dilatando la decisión bueno es eso y cuando uno voltea con las empresas petroleras se le dice oye ya veis la ronda ya me llevé a mis geólogos el otro día también un inversionista chino me dijo que dice no no yo mejor me voy a ir ahí están hay condiciones de inversión mejor que las que tienen aquí en México imagínense entonces realmente esa detenemos en tomar decisiones pues tienen consecuencias económicas muy fuertes porque si iniciamos las rondas seguramente hay que convencer otra vez que vienen los equipos geólogos ahorita porque estamos diciendo al presidente que están haciendo rondas en Brasil en Estados Unidos ya no va a ser un país que va a producir mucho más petróleo que nosotros inclusive les comento esto vinieron a la Comisión Nacional de Hidrocarburos gente de Bolivia vinieron a ver porque les dijeron que el modelo de rondas que habíamos hecho en las otras licitaciones eran de ejemplo mundial y hasta comentaron no es de Bolivia y si dice porque Evo Morales como que ya se repitió lo que hizo hace 10 años en el sector energético y le quiere dar la vuelta las oportunidades está en México es un país que tiene muchas oportunidades además que son decisiones este año ojalá que sean desde la reflexión que ha tomado el gobierno de tomar algunas decisiones muchas tienen que ver por ejemplo con la parte de corrupción se han metido en analizar esa parte pero pues sí pueden tener consecuencias aquí si lo hacemos a presidente cada ratito hay decisiones que hay que tomar muy rápido y que hay que ver el objetivo estratégico él habla mucho de la seguridad energética no vamos a poder hablar de seguridad energética si no producimos petróleo si no producimos gas tenemos apagones y desgraciadamente la parte energética buscamos apagados hay entre dos mundos entre un modelo que iba saliendo del monopuelo al mercado y de repente se quedó ahí inmediato pero es una tendencia que no se puede parar principalmente porque el gobierno no tiene recursos para poder apuntar todo ese sistema que proponemos en el caso de aquí del un ¡Gracias!